Hola, tengo todo aquí, el set de grabación en el baño, miren esto es para el sonido, esto para secarse las manos, esta es la luz, esta es la cámara y es que no podíamos hablar de amor propio si no estábamos realmente como se debe, así, este es mi cabello, esta es mi piel, sin maquillaje, este es mi cuerpo y también vamos a hablar de ello, listo, aquí tengo mis apuntes, como siempre los apuntes para hablar del amor propio y no vamos a hablar de lo básico, bueno ni siquiera es básico, es lo que todo el tiempo están hablando sobre lo que es el amor propio de amarte a ti primero antes que amar a alguien más, acepta tu cuerpo tal y como es y dicen un montón de cosas como si eso fuera la cosa más fácil y la cosa más sencilla oigan no crean que estoy en el baño porque si es que me voy a planchar el cabello porque tengo que hablar de mi cabello, es decir, todo esto, o sea, todo este panorama es una figura perfecta de lo que es el amor propio y de cómo realmente nos lo venden y de qué es en serio, qué es eso de amarnos en serio agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' yo soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya hola qué tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo vídeo, pum 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 voy a quitar esto para empezar a hablar del amor propio el amor propio yo lo he dividido en siete partes pero en este vídeo vamos a hablar de cinco porque las últimas dos van a ir para otro vídeo, entonces full pendientes de eso la otra vez también estaba viendo una chica youtuber española que estaba hablando sobre cómo nos hablaban del amor propio con una frase muy importante y es pretend, pretender, pretender que te amas, pretender que tienes seguridad en ti misma pretender que te valoras, eso no es amor propio, eso es decirte mentiras y ahí también te estarías faltando un poco al respeto pero hay una parte importante del amor propio es tener frases que te ayuden con tu autoestima y cuando te dices repetidamente estas frases al final sí terminas creyéndolo y al final sí terminas amándote, entonces es una diferencia muy grande entre decirte esas frases y decirte mentiras, el de pretend, es que digo así por el tiktok, aquí se los estaré dejando el de Rihanna ¿Qué haces en esos días que no te sientes tan confiante o sin duda o tan poderosa que lo hiciste ahí? Ah, pretend ¿Pretend? Sí, hasta que lo hiciste Quiero decir, ¿por qué no? Es tanto eso o llorarme a dormir, ¿Quién quiere hacer eso? Si te despertas con ojos puffy el siguiente día, eso es una pestaña de lloros Para hablar de amor propio hay que hablar de aceptación y aceptación no es la parte mediocre de decir Pues me tocó, ya, me tocó ser así, esto soy yo, ¿qué le vamos a hacer? No, la aceptación es mucho más allá de eso es aceptar como, estas son mis tetas, este es mi cabello, este es mi abdomen pero darle un uso real Me estoy exponiendo frente a ustedes para hablar sobre un tema muy importante y para decirles realmente lo que yo siento que puede ser algo muy útil para muchas mujeres que sienten que no se aman y que cuando no se aman es mucho más fácil que otras personas las pisoteen y que otras personas estén encima de uno y uno no sea capaz de poner límites La aceptación es empezar a ver esos defectos tuyos Por eso les digo, estoy aquí al desnudo exponiéndome Ver esos defectos tuyos, apreciarlos de una manera distinta darle otra perspectiva, verlo de otra forma y entender cuál es su funcionamiento Entonces, con la nariz Yo tengo rinitis y podría decirse como Mi nariz no funciona entonces porque tengo rinitis No tengo la nariz perfecta porque es como, saben, agachada, no sé qué y tuve muchos complejos en mi adolescencia por mi nariz porque normalmente los complejos empiezan en la adolescencia tipo 12 años en adelante y empiezan a sanarse cuando ya eres adulta Entonces una gran parte de tu vida estás odiándote Y qué horrible durar tanto tiempo de tu vida malgastando el tiempo porque te estás odiando Empezamos Ejemplo, la nariz ¿Para qué sirve la nariz? Para oler, para respirar Estoy respirando, estoy viva Entonces ya le empiezo a dar una connotación diferente Le puse un adorno muy lindo que es un piercing Y a mí me encanta mi piercing, me hace sentir muy chévere Entonces mi nariz ya me gusta Ya me siento más tranquila con mi nariz Y desde entonces nadie más me volvió a decir cosas feas sobre mi nariz Porque yo ya la acepté, porque yo ya la amé Y eso es el proceso que hay que hacer con cada una de las partes de nuestro cuerpo que no nos gustan Por mucho tiempo no me gustaron mis brazos, porque eran muy grandes Y pues si se dan cuenta mi cuerpo no es un cuerpo normado Pero también tiene una cantidad de privilegios Porque siempre hay muchos privilegios El hecho de ya ser blanca es un privilegio El hecho de ser medio mona es un privilegio Tener ojos azules es un privilegio Tener un cuerpo que aunque no es delgado tampoco es muy muy grande Entonces yo, aunque he recibido críticas, no he recibido tales críticas como una mujer con plus size Pero aún así, no importa el cuerpo que tengas Hay un montón de cosas que nos hacen sentir inseguras de nosotras mismas Y una de ellas es mi cabello Por esa razón, ustedes hoy me van a acompañar a plancharme el cabello Mientras les expongo todo esto Y también otro video que ya lo tengo en mi canal Hablando de la depilación La depilación también la vamos a tocar en este punto Y tiene que ver con Número 1 Autocuidado La depilación es algo que a nosotras nos impusieron Y muchas de nosotras terminamos aceptando Porque nos gusta vernos la piel lisa Pero entonces hay un punto muy importante y es ¿Nos gusta o nos dijeron que nos tenía que gustar? ¿En serio se ve bonito o nos dijeron que tenía que verse bonito y que teníamos que aceptarlo? Porque si nos gustara la piel delicada, depilada También nos gustaría la piel depilada en hombres ¿Pero por qué en hombres lo aceptamos y en mujeres no lo aceptamos? Entonces ahí empezamos a ver esa desigualdad, ¿cierto? Entonces, el autocuidado va mucho más de lo que nosotros creemos Que simplemente es hablar de Ay sí, pues te cuidas a ti misma y ya El cuidado es muy grande Empecemos con algo tan sencillo como los dientes, ¿no? Puede que pase que tengas una inseguridad con tus dientes Empecemos con ¿Te cepillas los dientes tres veces al día? Y son muy pocas las personas que me digan si lo hago Porque yo honestamente lo hago como una o dos veces al día Soy honesta, estoy al desnudo Y sé que es una situación que la mayoría de personas lo hacen Pero es que a veces estás en la calle Entonces no siempre la mayoría de personas llevan sus cepillos de dientes en la calle En un restaurante A ese tipo de cosas son las que yo me refiero Sin embargo, es algo de cuidado íntimo Y es algo de cuidado personal Del que nosotros también deberíamos estar apropiándonos Ahora, todo lo que desprende de una sola parte de nuestro cuerpo Tiene que ver con el autocuidado ¿Qué más puede desprender de los dientes? Tú puedes decir Ay, yo sí me los cepillo todos los días Tres veces al día Yo sí soy muy juiciosa Si tienes algún problema con los dientes Te duele una muela Tienes alguna calza Alguna caries Vas constantemente al odontólogo Al menos dos o tres veces al año ¿Sí? Entonces uno dice Ay, pues oiga, como que no Como que yo llevo resto de tiempo sin ir al odontólogo Y ahí empieza el amor propio El amor propio es cuidarnos Literalmente Y no solamente cuidarnos de lo que entendamos con cuidarnos Sino cada detallito Eso es muy necesario que lo hablemos Nos ponemos si necesitamos ortodoncia Porque tenemos mala mordida Y constantemente nos mordemos el cachete Pero entonces aguantamos el dolor ¿Por qué no? Pues es que mis dientes son así No Ahí fallamos con el amor propio La piel es otro punto Nos hidratamos la piel Estoy hablando de bloqueador Estoy hablando del skin care Que uno puede decir Uff, qué pereza hacer el skin care Y hacer eso todos los días Hombre, pues qué cansón Es cansón cuidarte Esto es regalarnos tiempo a nosotras mismas A nosotros mismos De tiempo de nuestros días de 24 horas Para cuidarnos ¿Sí? Si ustedes quieren que aquí la cremita de los ojos Que la piel Que el bloqueador Que la crema hidratante para piel Cuerpo, manos Cara Lo que sea Cuidamos nuestros codos Y nuestras rodillas ¿Sí? Que no estén resecas Nuestros talones de los pies O sea, démonos cuenta Que es como A veces suena un poquito abrumador Pero en el próximo video Voy a hablar de la mamá osa Y la mamá osa Es como Nos maternamos Puede que sea abrumador Pero sí Las mujeres que tienen hijos También entenderán Como uno Realmente cuida a los hijos De una manera Así de abrumadora La cremita para el niño La cremita para la niña Ay, cómo tiene esto Lo revisan Le hacen Todos los días Hacen sus rutinas Todos los días Los cuidamos Y los maternamos Pero hay que maternarnos Nosotras también En el próximo video Vamos a hablar sobre la mamá osa Otra aclaración Muy importante Que tengo que decir En este video Es que todo esto Toda esta información La estoy sacando De un curso Que yo estoy haciendo Sobre amor propio Precisamente Con mi terapeuta Tatiana Salazar Tatiana Salazar Es una teza En todo esto De amarnos Es una terapeuta Maravillosa Y tiene una Una terapia disruptiva Porque no todo el mundo Cree en esta situación Y no cree en estas cosas Que se llama Biodescodificación Cómo bioquímicamente Descodificamos Nuestras emociones Nuestros sentires Eso es algo Súper bacano Yo llevo Ya voy a cumplir Cuatro años De terapia con Tatiana Y es Una maga Esto es un proceso Que a veces Pareciera que nunca acaba Pero cada día Te vas a sentir Mucho mejor Yo definitivamente Me siento mucho mejor Ahora De lo que me sentía En el 2019 Cuando inicié con ella Eso sí es Indudable En el 2019 Me sentía mucho peor Que ahora Sin embargo Todavía sigo sintiendo Que hay cosas que mejorar Por ejemplo Eso O sea Cuepucha Yo necesito Una maestría De amor propio Para poder entender Tantas cosas Que aún se me dificultan Y es que todo el tiempo Estamos viviendo Procesos necesarios En nuestra vida Que nos van haciendo Cambiar los pensamientos Y nos van haciendo Cambiar todas las rutinas Que ya teníamos En mi caso Tuve un bebé Entonces el bebé Por supuesto Ha cambiado Toda mi perspectiva Y toda la forma En que yo me cuidaba O lo que sea Esto es un Datazo de vital importancia Pues para que vayan Y sigan a Tatiana Que ella es una chimba Seguimos con el autocuidado Las uñas O sea Dense cuenta Como yo estoy Desglosando Cada una de las partes De nuestro cuerpo Y como nos estamos cuidando Las uñas El cabello Muchas veces O sea Ahorita les voy a mostrar Mis uñas Yo me las pinto Me las tengo muy bonitas No sé qué Que el manicure Bla 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 Pero en este momento Bueno no puedo ver Se me está cayendo el esmalte Entonces ya se ve como Feíto A mí En lo personal No me gusta Y eso también es algo Que hay que hablar En lo personal ¿Qué nos gusta? O sea Realmente Yo No quiero ver mis uñas Así Entonces yo Dedico una parte De mi tiempo Para arreglarme Las uñas Y en este momento No lo estoy haciendo Entonces ¿Cómo se llamaría eso? Descuidándome Porque es algo Muy sencillo Que podríamos hacer Pero otra cosa Muy sencilla Que podemos hacer También a veces Nos descuidamos Las uñas De los pies Puede que nosotras Tengamos las uñas De las manos Súper hermosas Súper perfectas Y vayan Y miren Cómo están Las de los pies O sea Si al caso Uno se las corta Pero realmente Se les está haciendo Como todo lo que Habíamos hablado Los callos Bla 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 Segundo punto Mis cosas Personales Entonces ya hablamos Del autocuidado En cuanto a nuestro cuerpo Ahora vamos a hablar De cómo nos amamos Con el cuidado De nuestras cosas Personales Empecemos con un punto Importante La ropa interior Gorda El brasier El calzón Si no les gustan Brasieres como a mí Los tops ¿En qué estado Tenemos nuestros cucos Nuestros brasieres? Esto también hace parte Del amor propio ¿Ven? Yo aquí les dije Que les iba a contar Un montón de cosas Que no tenían que ver Con el físico De como Amo tu cuerpo Así tal cual Como es Esto es más allá Esto es Cada una de las cositas Que diariamente Hacemos en nuestro entorno En nuestra casa En nuestra vida Para amarnos Sentirnos amadas Sentirnos respetadas Y valoradas Es que en estos Pequeños detalles Es donde se ve El amor y el respeto Que nos tenemos ¿Cuántas de nosotras No tenemos como pretexto El Me voy a poner Estos calzones Rotos Feos Porque es que Si llega a pasar algo Con este muchacho Este es mi método De abstinencia O sea Me abstengo De tener relaciones Sexuales Para que no me vean Los calzones O un día X Me voy a la calle Como Los únicos cucos Que tenía limpios Serán estos Que están como Feitos y rojitos Dosjetados O lo que sea Bueno no importa Me los voy a poner Igual nadie Me los va a ver Nadie me está viendo El brasier Nadie me está viendo Los cucos No si Si hay alguien Que los está viendo Tú Tú estás viendo eso Tú eres la que Se está sintiendo De esa manera Entonces ¿Cuál es el nivel De amor que tienes Como para aceptar Tener algo en mal estado En ti? O sea Realmente Piénsalo ¿Cómo lo harías Con alguien más? ¿Tú aceptarías Como que tu hijo Tuviera los cucos Así y demás? Y estoy hablando Por supuesto Vamos En un ambiente Privilegiado Porque yo no quiero Hablar en un ambiente Donde no hay tantos Recursos económicos Como para andar Comprando cucos ¿Verdad? Pero si ustedes Tienen la disposición Económica Para ello Pues sí Hay que hacer El cambio Y tener ropa Cómoda Ropa en buen estado Y ropa interior Otro punto Los zapatos Tenemos los zapatos Limpios Tenemos los zapatos Con los cordones Limpios Tenemos No sé Si son con tacones Las suelas Cómo están Ya les hicimos Como todo el cambio Aquí también toca Un tema importante Y es Me dejo O sea Me descuido O es Por una decisión propia ¿Qué significa Con esto De una decisión propia? Hay tenis Bueno De rebelde A como anarquista Como que Chévere Se ven mis zapatos Así roticos Descastaditos Y sucios Es que este es mi estilo Ese estilo Me gusta Y como a ti te gusta Ese estilo Pues entonces Mantienes unos zapatos Así Pero por gusto propio No por desaseo O no por descuido O no porque te estás dejando a ti misma Porque eso es diferente Cuando tú tienes unos zapatos súper negros Pero eran blancos Estos ya están súper percudidos Y es como Ay qué pereza Lavar esos tenis Ahí El qué pereza Es que estás teniendo pereza A ti misma A tener algo limpio A tener algo organizado A tener algo bien bacano Para ti ¿Cómo nos va con las medias? Las medias también es otro punto Que muchas veces es como En el colegio Pasaba un montón Que a los niños Les daba mucha pena Quitarse los zapatos En el colegio Porque tenían Las medias rotas Eso también hace parte Del autocuidado Bueno Ahí como que van entendiendo A qué me voy refiriendo Con el cuidado Aquí vamos a hacer como Un paréntesis Para el punto número 3 Que sería El tema de Arreglarlo Y porque iría como Directamente Como relacionado Al de mis cosas Personales Porque Al principio La pandemia Nos hizo caer en cuenta De algo necesario De lo que tenemos que hablar Y es Que muchas personas Como estábamos estudiando Trabajando Y haciendo todo Desde la casa Pues como uno está en la casa Uno no se arregla Y También debo cambiar esa palabra Eso también hace parte De la deconstrucción No se dice arreglarse Porque Pues uno no está dañado ¿Verdad? Sino que es una palabra Muy común Para que ustedes entiendan El punto de lo que significa Arreglarse Digamos No sé cómo lo llamaría Por favor Déjenme en los comentarios Cómo se diría Porque no tengo como La palabra en este momento Para utilizar una palabra Diferente Arreglarlo Porque no estamos dañados Pero Entienden El punto de Acicalarnos Pero entonces Como estábamos en la casa Pues no veíamos Ninguna necesidad Para hacerlo Es como Ah no Pues es que ¿Quién me va a ver? Estoy aquí en la casa No tengo ni siquiera Que activar la cámara Entonces uno se vuelve Como cada vez más Más perezoso Con uno mismo Y más dejado Podía durar Varios días Sin bañarse Podía durar Con la pijama Todo el día Todos los días Toda una semana Y eso también son signos Importantes de ver Porque nosotros Nos estamos descuidando Y aquí Hay una frase Que como que hay que marcar Mucho respecto Al amor propio Y es No es para que alguien Lo vea Es para que yo Lo vea Por eso estamos En este video Tocando el tema De la ropa interior No es para que alguien Más vea como Mira esta ropa interior Tan linda No Es porque yo Qué rico Estoy sintiéndome Estos cucos Tan sedositos Tan lindos Tan cómodos Estoy en mi casa Pero aún así Me quiero sentir bonita Me quiero arreglar Bueno ya saben Utilizamos otra palabra En vez de arreglar Me quiero sentir cómoda Pero no quiero Sentirme dejada Ah Pues es que yo tengo Tantas cosas que hacer Que me dejo de última Y ahí Empezamos a fallar Con la vuelta De querernos a nosotros Con la vuelta De aceptarnos Y hacer todo Para que nosotros Nos sentamos bien chéveres Y bonitos Desde la pandemia Incluso Tomé el hábito De siempre Estar chévere En mi casa Así está en mi casa Porque pues yo trabajo En mi casa Yo tomé ya ese hábito Y a mí me encanta Siempre estar Como limpia Lista Y todo Así sea para sentarme En el escritorio De mi propia casa Pero eso es algo Que yo tomo Mis minutos En la mañana Para hacer todo Ese procedimiento De bañarnos Ponernos la pinta Y tales Así voy a estar en mi casa Por eso Aquí vamos a hablar Del pelo Yo voy a hacer Un capítulo Especialmente Del pelo Como un territorio De conquista Pues a mí Mi cabello no me gusta No me siento cómoda Siendo como Tengo el cabello Siento que no tiene forma Siento que hay días En los que tienen Unos crespos súper bonitos Y otros en los que es ondulado Y otros en los que tiene Como el frizz alborotado Ahí por ejemplo Yo fallo mucho Con el autocuidado Porque yo no tengo Ni idea Cómo cuidarme el cabello O sea Aparte de utilizar Un champú sin sal Un acondicionador Y una crema para peinar Pare de contar Yo no tengo tratamientos Ni nada por el estilo Y de hecho Desde el embarazo Y desde la lactancia Como no puedo tinturarme El cabello Pues ya no me pinto Mi pelo Y esto es algo Que a mí me fascina A mí me gusta mucho Vermemona Este es mi color De tono normal Es como un castañito Y a mí me encanta Mi cabello natural Pero me gustaba Mucho más Vermemona Pero en el story tan que les haga Hablando sobre el cabello Les voy a contar Desde qué momento Empecé a alisármelo Y desde qué momento Empecé a darme cuenta Que socialmente Son mucho más aceptadas Las mujeres con pelo lacio Lo cual es durísimo Y lo cual es terrible Y lo cual es muy doloroso Y que muchas mujeres Que han reivindicado Su cabello Son unas grandes Influenciadoras Y referentes Para miles de otras mujeres Que no tienen el cabello lacio Y que esto Puede que no sea tan sano Para mí Pero por eso tenía que hablarlo Y desnudarme Frente a ustedes Por eso quería Alisarme el cabello Mientras hablaba de amor propio Porque quiero que vean Que aunque yo tengo Un montón de cosas Que sí hago por mí misma Como todo lo anterior Hay cosas en las que Uno no termina De completarse ¿Sí? Y tampoco está mal Porque para mí Mi decisión Es alisarme el cabello Y yo me siento cómoda Y me siento feliz Y me siento linda así Y también Estoy dando un poco De mi tiempo De mis días Para arreglar mi cabello Porque yo me siento linda Y esto también tiene que ver Por ejemplo Con las cirugías plásticas Yo no tengo nada En contra de las cirugías plásticas Pero ojalá Que cuando te hagas Esa operación Ya te sientas Súper conforme Y feliz contigo Y no tengas necesidad De seguir haciéndote Más y más Y más Y más Y más Porque no te has Aceptado del todo Es decir Una mujer por ejemplo Que tenga chichis Chiquitas Y se pone las boobies Ya Eso era todo lo que quería En su vida Ahora es una mujer plena Feliz Y dichosa Perfecto Porque pudiste modificar Algo que era Una inseguridad tuya Pero ojalá Quedara ahí Y no fuera como No Las quiero más grandes Y se vuelve a hacer la operación No Ahora me voy a cambiar esto Y lo otro No Ahora voy a quitarme Las boobies Porque quedaron muy grandes O sea A eso me refiero Como llegar a un punto En el que tú dices Esto era lo que yo quería Para sentirme bien Y yo Esto es lo que yo quería Para sentirme bien Alisarme el cabello Para mí es algo Muy bonito también Porque yo me siento Bella Me siento bella Y todavía no he Resignificado mi cabello Y aunque había momentos En los que sí lo hacía Hay otros en los que No me siento tan cómoda Antes Cuando tenía Diecisiete años Ustedes no se imaginan Yo nunca hubiese salido Así en cámara Nunca O sea Yo primero Me madrugaba O sea Si tenía que levantarme A las tres de la mañana Bañarme el cabello Con el secador Y ahí sí me planchaba Y ahí sí me iba al colegio Yo no era capaz De dejar que alguien Viera mi cabello natural Yo le tenía pánico a eso Entonces Aunque yo amo verme El cabello liso También he hecho Un trabajo Grandísimo Para mostrarlo Porque Esto es público Ustedes lo están viendo En público Esto es algo Que todo el mundo va a ver Y también he hecho Historias con mi cabello natural Y he hecho videos Con mi cabello natural Y pasar de Nunca mostrarlo A mostrarlo Eso es un avance gigante Entonces también veamos Que hay cosas pro Y tal Hay que mejorar Sí Pero por lo menos Ya lo acepto Y ya dejo que me vean Dejo que me vean Con mi cabello así Aunque para mí Es una inseguridad muy grande Cuarto punto Mis cosas materiales Oigan Siento que vamos a llegar Para el quinto punto Y no he terminado De enlizarme el cabello Yo normalmente Me demoro muy poquito Pero como estamos hablando Pues entonces O no se demora Un poquito más Ahora mis cosas materiales Es cómo yo cuido Lo que está en mi casa Y lo que está alrededor Si en nuestro cuarto Tenemos una mesa de noche ¿Cómo está esa mesa de noche? Tenemos todo organizadito ¿Está bonito? ¿Está limpio? ¿Cómo está el mueble? ¿Está desbaratado? ¿Está cojo? Lo que les digo Puede que nosotros No tengamos la disposición económica Para andar cambiando de muebles Sin embargo Si podemos mandarlos a arreglar Mandarlos a tapizar Hacer como un ahorrito Para poder hacer eso Y eso es algo muy necesario Porque eso también Hace parte de nuestra vida Y de algo nuestro Las sábanas Las cobijas ¿Cómo están nuestras sábanas? ¿Están rotas? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Por qué? Como les digo Un acto de que yo En serio me quiero mucho Es ese Es como Qué rico dormir En estas sábanas limpias Qué rico dormir En estas sábanas Que huelen bacano Que se siente bien bonito Porque ya no están motosas Porque ya son muy viejitas O porque ya están prácticamente Desgastadas A punto de romperse O ya están rotas Si nosotros pudiéramos Hacer el esfuerzo De cambiar nuestras sábanas Bacano Eso es algo Que uno a veces piensa Como Yo dejo así ¿Cómo cuidas también Tus cosas materiales? Por ejemplo Esta cámara Yo la tengo desde el año 2017 Y la cuido Y la mantengo bien linda O sea No tiene ni un rayón Nada Pero yo la cuido mucho Yo cuido mucho mis cosas Porque a mí me gustaron plata Porque las quiero mucho Porque son mías ¿Cómo cuidas a tu hijo? ¿Verdad? Esto es para ti Esto no es como Uy Voy a arreglar Porque hay visita Uy Voy a trampear Barrer Porque hay visita No Es que yo quiero tener Mi casa Mi cuarto Arreglado Limpio Bonito Asimismo Como nosotros Mantenemos nuestro cuarto Nuestra casa Nuestro comedor Cocina Bien trapeaditos Bien arregladitos Puede que nosotros No tengamos el tiempo Para arreglar Todos los días ¿Cierto? Pero al menos Podemos hacerlo Mantener Mantener el orden Mantenerlo Que constantemente Este ordenadito Unimos aquí un poco El baño nuestro O sea Una persona Que no se baña Una persona Que no le gusta Su aseo personal Es una persona Que no se ama Y entonces Ahí no tiene Nada que ver Con tu cuerpo Ahí no tiene Nada que ver Como tengo un cuerpo Muy feo No me quiero bañar Puede que tengas Un cuerpo feo Pero una parte Del amor propio Es mantenerte Tú limpio Tú te estás tomando Un tiempo Para dedicarte A ti Imagínate Eso tan bacano De meterte a la ducha Y yo me estoy bañando Porque yo me quiero Sentir limpio Oliendo rico Me quiero sentir así Porque amo Estar así Y no porque Hoy tengo una reunión importante Me baño Hoy voy a verme con el novio Me baño Quinto La comida Llegamos al punto De la comida Este es como Nivel número uno Del amor propio Nivel uno Todo nuestro autocuidado Todo lo que tiene que ver Con nosotros Y las cosas que tenemos Un poquito El exterior Más que el interior Porque eso también Hace parte de nosotras El interior Es también algo Que tenemos que arreglar Poco a poco Pero cuando vamos Cambiando nuestro entorno También estamos cambiando Un poquito El interno ¿Cómo me cuido Con la comida? Es decir Si como fruticas Si como verduritas Si me mantengo Hidratada Puede que no te guste El agua Pero entonces Vas tomando Agüitas de té De aromáticas Las verduras Al almuerzo Las verduras En la cena O constantemente Estás ingiriendo comida Como frituras Dulces No, yo almuerzo Una empanada Listo Salió pa pintura La comida Es un tema denso Yo aquí no me voy a meter Mucho en el tema De la comida Porque como les dije No todo el mundo Tiene como para Pagar Una comida Sin gluten Una leche De almendras Pues no, ¿verdad? Pero al menos Si podemos cuidarnos Con lo de las frutas Y demás Y que de hecho La mayoría de frutas Y verduras Son un poquito Más económicas Que andar comprando Mucha ingesta De carbohidratos Como el pan La papa La yuca Eso también es algo Para ver Para anotar ahí Anoten También El hecho de ir al médico Y hablar con un nutricionista Y ojalá No sean nutricionistas Gordofóbicos Que te vayan a decir No, 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 no Pero es que ese cuerpo Es que esa manera de comer Tiene que comer poquito Y aquí no estamos hablando De cantidad Estamos hablando de calidad La calidad Por ejemplo Tú disfrutas de servir En un plato bonito O grande O están desportillados O quieres comer en la olla Y una cosa es Por decisión propia Como lo hablábamos antes Raspar el cucayo Raspar la pega del arroz Y qué rico Me voy a comer este arroz Aquí en la olla O como Qué pereza Tener que lavar losa Mejor voy a comer en la olla Porque ahí también Te estás descuidando Acordémonos también Del tema de la pereza O sea, como lo hemos repetido El tema de la pereza Tiene mucho que ver Con el amor propio Porque nosotros Nos dejamos por pereza Pero si fuera otro Al otro ¿Será que le servimos en la olla? No, no Hay que servirla en el plato O como hacían las familias antes ¿No será que las familias antes Siempre servían La mejor losa La mejor vajilla Cuando llegaba la visita? ¡Terminamos! Bueno Por último Vamos a hablar de algo que Ush A muchas no nos gusta En lo absoluto Y es Hacer ejercicio A mí no me gusta mucho Hacer ejercicio Pero ¿saben qué? He decidido hacer Actividad física No verlo como ejercicio Tortura Sino actividad física Entonces salgo a caminar Con Victoria Eso ya es Quitar el sedentarismo Porque ya saben También trabajo en casa La pandemia Nos invita más al sedentarismo Porque no salimos Entonces yo salgo A caminar con la niña O a veces Me voy en bicicleta La niña se queda con el papá Yo me voy a montar bicicleta Una horita Y listo Eso ya es hacer actividad física Y eso a mí me encanta Pero ¿qué pasa con el tema Del ejercicio? Lo que nos está ayudando Es a crear una disciplina Y todo lo anterior Tiene que ver con Hábitos y disciplina El amor propio Cuando nosotros sentimos Que necesitamos Trabajar en ello Para sentirnos más amadas Para amarnos más Necesitamos tener Hábitos y disciplina Y de esa manera Es que empezamos a consolidarlo Esta valentía Es valor Para nosotras mismas Este respeto Esta aceptación Se genera Con mucho trabajo De disciplina Y hábitos Por eso el ejercicio También es tan importante Número uno El ejercicio te ayuda A sacar endorfinas Y todas estas cosas Químicas Que nos hacen sentir Animados Y nos hacen sentir bien Por eso hablo De actividad física Y no de ejercicio Como tal Número dos Te ayuda a mantener La disciplina Y número tres Estás saliendo de la rutina Y te estás despejando De la mente Para dejar de pensar En maricadas Horribles Entonces tú te sientes Bien con tu cuerpo Porque Uy, hoy pude hacer Tal movimiento Hoy me fui a caminar Por un camino Que no conocía Ojo No vayan a poner En peligro sus vidas Porque aquí en Bogotá También puede ser Un poquito insegura Pero también se trata De hacer cosas Que nos saquen De nuestra zona De confort No se pierdan El próximo video Porque estamos hablando Vamos a hablar De las otras tres cosas Que tienen que ver Con el amor propio Sería como El amor propio Nivel dos Ya saben Que todo esto También lo saqué Tatiana Salazar Vivo Para que la sigan Y pues esta soy yo Esto no es Algo de la noche A la mañana Y puede que tengamos Caídas Pero como una montaña rusa Volveremos a subir Y volveremos a estar Arriba Y volveremos a cada vez No va a ser una bajada Tan abajo Sino ya sabremos Que nos podemos Volver a levantar Y podemos volver A sentirnos amadas Y todo esto ¿Para qué sirve? Para que aprendamos A decir no Para que aprendamos A que las personas No pasen por encima Nuestro Para que aprendamos A dejar las dependencias Emocionales Porque como nosotras Nos tenemos Tan poquito amor Porque yo me incluyo ahí Empezamos a estar Apegadas a personas Que nos dan Una miseria de amor Pero es ese poquito De atención Que nosotros nos aferramos A ese poquito de atención Porque nosotras No nos damos Ese poquito de atención Muchas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Mucho No se olviden De compartirlo Darle like Y esperen muy atentamente Los siguientes Bye Y chao Chao Tengan lindos Y maravillosos días Mua